De mi concubo y junto a la ruca yo vi moldear Con rudas manos a mi abuelito par de chaguay Muy dulcemente cayó la plata con ilusión Que cuando joven lucía hermosa en su pilú Luna Pumeu, de mi chaguay De mi chaguay, de mi chaguay Son mi chaguay, son mi chaguay, son mi chaguay Qué bello soy, son mi chaguay Lo usó mi abuela, lo usó mi mamá Son mi chaguay Con mucho amor Son mi chaguay De mi concubo y junto a la ruca yo vi moldear Con rudas manos a mi abuelito par de chaguay Muy dulcemente cayó la plata con ilusión Que cuando joven lucía hermosa en su pilú Luna Pumeu, de mi chaguay Son mi chaguay, son mi chaguay, son mi chaguay Son mi chaguay, son mi chaguay Qué bello soy, son mi chaguay Lo usó mi abuela, lo usó mi mamá Son mi chaguay Con mucho amor Son mi chaguay Son mi chaguay LE C sunset